El silencio que te ahoga yo lo entiendo porque está dentro de mí Fui perdiendo los sonidos, las palabras y mi voz Aunque no veas la salida yo te digo que todo puede cambiar Escucha mis palabras Estás cansado y te repiten y así todo no lo puedes entender Ese encierro es tan profundo y no hay más que soledad El silencio no es eterno yo te digo que todo puede cambiar Escucha mis palabras de libertad Conecta con tu corazón Escucha de nuevo tu paz No tengas miedo que en tu viaje soy No tengas miedo a la verdad Conecta con tus emociones y la libertad Conecta con tus emociones y la libertad Conecta con tus emociones y la libertad Escucha de nuevo tu voz No tengas miedo que en tu viaje soy No tengas miedo que en tu viaje soy No tengas miedo a la verdad Conecta con tus emociones y la libertad Y la libertad Y la libertad Conecta con las personas Con las palabras Con las emociones Con la música Conecta Conecta con tus emociones y la libertad Conecta con tus emociones y la libertad Conecta con tus emociones y la libertad